¿Qué pasa con la aviación mexicana? En México, por querer destruir a esa empresa y por querer robársela, bajó a 105 aviones. Estamos muy tristes y enojados porque el señor presidente de la República nunca nos ha volteado a ver, al contrario, no sé, como sus enemigos. Yo creo que el presidente de la República no debe de ser enemigo de los trabajadores. Yo creo que el presidente de la República debe de dialogar con los trabajadores y lo han demostrado otros presidentes. Ahí tenemos a Barack Obama, tenemos presidentes o primeros ministros que hablan y bajan y hablan con los trabajadores. Aquí hay una pared gigantesca que se llama Los Pinos y que no les importa lo que esté sucediendo. Somos cerca de un millón de personas que estamos sufriendo y también están nuestros compañeros del ESME, nuestros compañeros mineros y les vale un cacahuate. No sé, no entiendo. No sé si sea realmente algún requisito para ser presidente, odiar a los trabajadores. ¿Cuál es el motivo de Mexicana en esta sede del PAN el día de hoy? Protestar definitivamente por el año o seis meses que llevamos aquí. Protestar de frente porque no nos escondemos. Si nos quieren hacer algo, que lo hagan de abiertamente. Nadie va a vivir más de 100 años. Si nos quieren matar, pues que lo hagan aquí. Aquí estamos de frente, estamos dando nuestro pecho para que lo hagan. ¿Van a mantener un plantón permanente? ¿Y qué es lo que le están solicitando a la sede del PAN? A la sede del PAN es que arregle el problema de Mexicana Aviación. Le voy a dar el ejemplo que le di a mis otros compañeros reporteros. Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones vendió a Mexicana Aviación en mil pesos. Y ahora la está vendiendo en 250 millones de dólares. No hay ninguna comparación en esa cantidad. Pero ¿por qué lo hace? Pues para que nadie llegue y la pueda comprar. Al contrario, le pone piedras, rocas en el camino para que nadie la pueda comprar. ¿Algo que ustedes se expresan? Sí, que la ciudadanía y que todos los que nos están viendo entiendan que no es un problema de los trabajadores de Mexicana Aviación. Es un problema de los pinos, es un problema del gobierno. Y es un problema que me gustaría que los ciudadanos nos apoyen, aunque sea moralmente. Pero que entiendan nuestro sacrificio. ¿Cómo se ha mantenido Mexicana en estos 16 meses? Mexicana Aviación no recibe ningún centavo. El gobierno bajó 105 aviones. Dos aviones, nueve aviones, ya nos los quiere quitar el gobierno. Nos los quieren quitar así abiertamente. Salió en la televisión, mandaron a granaderos de la PFP a golpear a nuestros compañeros mecánicos. O sea, estamos en una situación crítica. Yo creo que eso no se vive ni en Afganistán, ni en Irak. De mexicanos contra los mexicanos, insisto. O sea que ustedes como trabajadores no reciben ningún salario. No. ¿Están en resistencia también? Sí, es que no hay ningún avión volando de Mexicana Aviación. Los 8.500 trabajadores no están recibiendo ningún salario. Solamente los compañeros que están en el área de mantenimiento, que son como 600 o 700 compañeros componiendo aviones, porque son compañeros que tienen alta calidad para poder reparar un avión y no cualquiera repara un avión. Ok. Muchísimas gracias, compañero. No, al contrario. Saludos a todos. Gracias. Gracias por el favor de su atención para Radio Turbina. Gracias.